En el mar Fue donde yo te conocí amor No sabías besar, no sabías amar Solo mirabas al mar Pero hoy yo vuelvo a aquel lugar amor No te puedo encontrar Te he preguntado al mar Y nada me dice de ti Mar Tú que su cuerpo tocaste Mar Tú que sus labios besaste También tú que la amaste Hazla volver a mí Pero hoy Que yo Ya la he encontrado Quiero estar a su lado Sí Yo quiero estar a su lado En el mar Y nada me dice de ti Mar Tú que sus labios besaste También tú que la amaste Hazla volver a mí Sí Pero hoy Ya la he encontrado Quiero estar a su lado Sí Yo quiero estar a su lado En el mar 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 Gracias.